Gracias. La doctora Ruth Campos es profesora en el Departamento de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus intereses de investigación están vinculados al estudio de las trayectorias del desarrollo típicas y atípicas y a sus implicaciones para el diseño de apoyos eficaces para aquellos niños que las necesitan. Actualmente forma parte de un grupo de investigación, Traveritea, que está llevando a cabo un estudio longitudinal prospectivo con bebés en riesgo de presentar autismo. A mí me gustaría agregar a esta escueta presentación que la doctora Campos tiene un trabajo muy profundo en alteraciones de desarrollo, sobre todo en el síndrome de Williams, intentando comprender las alteraciones particulares que caracteriza a este grupo de personas. Pero a mí me parece que lo más destacable y lo más interesante es su aproximación al estudio de las alteraciones del desarrollo, básicamente porque el modo en el cual ella se aproxima justamente es no entender esas alteraciones del desarrollo como un déficit o como algo que se aparta de lo normal, sino que entiende que eso hay que explicarlo por la propia lógica del desarrollo. Así que eso me parece que es un valor como interesante para la contribución que ella nos va a compartir en el día de hoy. Así que bueno, sin más, Ruth, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu presentación. Voy a tratar de compartir la pantalla. Si no se ve, por favor, avisadme. Y bueno, buenos días a todos. Les agradezco enormemente a los organizadores de este sexto encuentro de investigadores en desarrollo, aprendizaje y educación el haberme invitado a participar. Me hace tanta ilusión que casi se me olvida que no podemos compartir espacio. Esta pandemia no me ha permitido estar allí, pero confío en que alguna vez podamos juntarnos en cualquiera de las dos orillas. Muchas gracias también a todos y todas ustedes por su asistencia. Y me gustaría, es verdad que he trabajado mucho sobre síndrome de Williams, pero hoy me gustaría hablarles del tema que más me interesa actualmente, que son, como ha dicho Mauricio, las interacciones tempranas de los bebés en riesgo de presentar autismo. A mi juicio se trata de un asunto complejísimo, tanto que me temo que apenas voy a poder esbozar algunas de las ideas que me parecen más sugerentes y ofrecerles algún resultado todavía muy preliminar del estudio prospectivo que estamos llevando a cabo. Que justo desveo a ustedes... A ver, ya, desmoví. Me encanta esta ilustración niebla de Julián Cheula que sirve de escenario al encuentro. Me parece que representa muy bien esa complejidad necesaria siempre cuando uno quiere aproximarse al estudio y el desarrollo del aprendizaje y de la educación. Y creo, y ustedes lo saben mejor que yo, que uno de los modos más bonitos en que hemos aprendido a transmitir ideas difíciles es la narración de cuentos infantiles. Además, decía Ángel Rivier que sin ficción no hay ciencia, puesto que hacer ciencia implica suspender lo que sabemos hasta el momento, fingir y ver lo que pasa. Gracias a los cuentos hemos conseguido transmitir ideas muy difíciles, como por ejemplo, que a veces hay que temer a los desconocidos. Sabemos también que las soluciones más sencillas no son siempre las mejores. ¿Y qué es necesario ser honestos? Uy, disculpen. Les decía que también hemos aprendido que tenemos que decir la verdad. Yo no sería honesta si no empezara reconociendo que la mayoría de las ideas que les voy a contar hoy aquí las he tomado prestadas de los que de verdad saben. Por ejemplo, de Annette Carmelo F. Smith, que nos enseñó a situar el desarrollo en el centro. También de Ángel Rivier, que definió sabiamente la génesis de las funciones que nos convierten en humanos, de los escritos de Kenneth Kay y de otros quienes describieron conmigo los primeros intercambios sociales del bebé, y de varios artículos recientes que nos dan información sobre el desarrollo temprano en bebés con autismo y algunos otros que nos informan de cómo son las primeras interacciones sociales de esos bebés. Annette Carmelo F. Smith, en un trabajo muy bonito, desde su modelo neuroconstructivista, nos anima a abarcar esa complejidad. Y para tratar de acercarnos un poquito, sin que les entren ganas de volver a la cama, que sé que allí es muy temprano, me voy a permitir la licencia de explicarles algunos de los principios de su modelo, que explicaba antes Mauricio también, de esa necesidad de entender el funcionamiento psicológico desde el propio desarrollo. Y lo voy a intentar hacer desde las moralejas de algunos cuentos infantiles. El primero de los principios es el emergentismo. ¿Se acuerdan del cuento del patito feo, tan diferente del cisne, en el que se convirtió después? Lo mismo, dice Carmelo F. Smith, sucede entre el funcionamiento psicológico al comienzo del desarrollo y el funcionamiento psicológico producto de ese desarrollo. Lo mismo sucede, por tanto, con los fenotipos cognitivos psicológicos ligados a los trastornos del neurodesarrollo. Para el neuroconstructivismo, estos fenotipos emergen como resultado del desarrollo. No existe el funcionamiento psicológico vinculado a un cuadro específico al comienzo, el resultado final. Por tanto, no se puede predecir del estado inicial. Nadie sabía que el patito se iba a convertir en un cisne. Por eso hablamos de fenotipos mariposa. El estado inicial de la mariposa, como saben, es una crisálida. Es muy diferente y nos compete a quienes estudiamos el desarrollo el tratar de definir esos estados iniciales, esos estados crisálida, que nos permitan una detección temprana antes de que la mariposa sea evidente. El segundo de los principios es la asistematicidad. ¿Recuerdan lo que le decía el zorro al principito? Le decía aquello de lo esencial es invisible a los ojos. Después les explicaré cómo nuestro estudio consiste en analizar las conductas de los bebés y las conductas de sus adultos vinculares. Y, sin embargo, somos conscientes de que esas conductas son sólo un medio, sólo con comillas, claro, son un medio para llegar a los procesos, pero que entre ambos, entre las conductas y los procesos, no existe una correspondencia unívoca. Dicho de otro modo, a veces, bajo una misma conducta, existen procesos diferentes. El tercero de los principios es el de interdependencia. El desarrollo y el funcionamiento de los distintos procesos ocurre en mutua interdependencia. Si se produce una atificidad en uno de ellos, lo esperable es que todo el sistema se vea afectado. La melodía no va a surgir igual si falla alguno de los músicos de la orquesta. El cuarto de los principios es el de cronotopía, que nos convence de que el tiempo es una dimensión fundamental del desarrollo. Si hemos asumido que el desarrollo se produce en mutua interdependencia, entonces parece que no es en absoluto irrelevante el cuándo se consiguen determinados hitos evolutivos. La consecuencia de esta idea es que el retraso en la consecución de esos logros es una marca de atificidad. El quinto y último de los principios que veremos es el que establece la importancia del contexto. El contexto para el neuroconstructivismo es un poquito más amplio, tiene una noción de contexto un poquito más amplia de la que manejamos habitualmente, porque hablan del contexto neural, del contexto cerebral, corporal, social, pero nosotros nos vamos a quedar aquí en el nivel del contexto social. El principio lo que nos marca es que el desarrollo depende del contexto en el que se produce. Por supuesto, ese contexto social va a impactar y va a ser influido por todos los demás. Y el contexto fundamental de desarrollo de los bebés es la interacción con sus figuras vinculares. Pero esa interacción, además de un contexto, tiene una historia de desarrollo. En la vida social y mental del bebé, Kenneth Kayy nos dice que durante ese primer año de vida, los padres y el bebé experimentan una historia compartida. Este proceso, que solamente es posible debido a que los adultos y bebés evolucionaron paralelamente como un sistema, hace que el bebé se convierta, eventualmente, en parte del sistema social de los padres. Entonces, la crianza que entrelaza las líneas de la biología y de la cultura, como en una cinta de moedios, es el contexto en el que se produce el desarrollo. Y desde un modelo transaccional del desarrollo y de acuerdo con el principio de interdependencia, cuando el bebé tiene una trayectoria de desarrollo atípica o está en riesgo de tenerla, todo su contexto de desarrollo cambia. Les decía que nosotros estamos particularmente interesados en el desarrollo temprano del autismo y este interés plantea un reto, porque nos interesa el desarrollo de los bebés antes de que tengan un diagnóstico de autismo. Y para estudiarlo, podemos hacer dos cosas. Podemos analizar cómo fue el desarrollo de los niños que ya tienen autismo y para ello podemos preguntarle a las familias o podemos pedirles grabaciones de vídeo de cuando eran bebés. Estos son los estudios retrospectivos que han aportado información muy valiosa. Pero una segunda vía es la de los estudios prospectivos que consisten en seguir a un conjunto de bebés desde que son chiquititos hasta que llegamos a un momento en el que puede realizarse el diagnóstico. Las tasas de prevalencia del autismo, de entorno, como saben, un 1%, nos obligarían a seguir a un número muy alto de bebés para garantizar que tenemos un tamaño muestral suficiente. Entonces, lo que hacemos, una estrategia posible, es seleccionar esa muestra, seleccionar una muestra que tiene un mayor riesgo que la población general. Y un modo de operativizar ese riesgo puede ser el riesgo genético. Niños que tienen un hermano con un diagnóstico de autismo, de forma que ellos mismos tienen un 20% de probabilidades de acabar recibiendo el mismo diagnóstico. Y este dato es interesante también. Además de ese 20% de probabilidades de recibir TEA, tienen otro 20% extra de probabilidades de recibir otro diagnóstico, de otro trastorno del neurodesarrollo que no sea distinto del TEA, que no sea autismo. Entonces, los estudios con hermanos siguen a dos grupos de bebés. Un grupo de bajo riesgo, que suele tener un hermano mayor, pero que no tiene TEA, ni otra alteración del neurodesarrollo. Y otro grupo de bebés que tienen un hermano mayor, al menos un hermano o hermana mayor con TEA. Si estos estudios prospectivos son longitudinales y llegamos al momento en el que se puede conocer el estatus diagnóstico del bebé, entonces tenemos dos subgrupos en este grupo de alto riesgo. Un subgrupo de bebés de alto riesgo con diagnóstico y un subgrupo de bebés de alto riesgo que no reciben ese diagnóstico de TEA. Es importante que les deje claro ahora que a nosotros y a la mayoría de investigadores que analizan el desarrollo temprano de bebés en alto riesgo, nos interesa todo el grupo de alto riesgo, bueno, y el de bajo riesgo también, claro, pero todo el grupo de alto riesgo. Es decir, que no nos interesan solo por su mayor riesgo genético, por su mayor probabilidad a desarrollar un TEA, sino porque son un grupo con características particulares muy relevantes. Por ejemplo, los padres y las madres del grupo de alto riesgo son unos absolutos expertos en desarrollo, en desarrollo típico y en desarrollo atípico, porque su hijo mayor tiene un TEA y han recibido apoyos, normalmente han recibido apoyos sobre cómo relacionarse con él o con ella. Tienen, por tanto, y con independencia de la biología, una experiencia de crianza diferente. Estos estudios prospectivos están arrojando información muy relevante con respecto al desarrollo de los bebés con autismo, que parece que apoya ese principio de emergentismo que veíamos, por el que los fenotipos emergen como producto del desarrollo. Les voy a resumir muy brevemente un trabajo muy interesante de Mayada al-Sabak y Mark Johnson. Como saben, el perfil de funcionamiento de las personas con trastornos del espectro autista se caracteriza por un conjunto de déficits en el ámbito de lo social, además de en lo relativo a la flexibilidad cognitiva y conductual. Tradicionalmente, se ha asumido la hipótesis del déficit en el cerebro social, de forma que ya desde el comienzo los bebés muy chiquititos, estamos hablando de bebés de un año, bebés que todavía no han recibido ese diagnóstico, por supuesto, esos bebés, según esta hipótesis del cerebro social, ya mostrarían dificultades sobre todo en aspectos relativos al procesamiento de estímulos sociales, como los rostros humanos, la voz o la mirada. Sin embargo, lo que señalan estos autores, Mayedal Sabak y Mark Johnson, es que al principio del desarrollo, los bebés que después recibirán un diagnóstico de autismo presentan dificultades en mecanismos de más bajo nivel y no necesariamente ligados al procesamiento de estímulos sociales, como por ejemplo el desenganche atencional o el procesamiento de la sincronía temporal, que debido a un efecto de cascada en el desarrollo, acabarán desembocando, en algunos casos, en otros no, en el fenotipo clásico de funcionamiento cognitivo de las personas con TEA. Estos estudios prospectivos también han ofrecido evidencia muy interesante sobre la interacción temprana en viadas con bebés en riesgo de presentar autismo. Voy a tratar de organizar la información atendiendo las evidencias relativas al bebé, al adulto y a la viada. Empezamos con el bebé. La doctora Silvia Español nos dice que las capacidades iniciales infantiles parecen especialmente diseñadas para acoplarse con los rasgos más sobresalientes de la estimulación adulta. Cuando comparamos esas capacidades iniciales infantiles en bebés de bajo y alto riesgo, encontramos que los bebés de alto riesgo muestran una menor vivacidad a los siete meses y menos movimiento y menor manipulación de objetos a los doce meses. también encontramos que dan menos muestras de afecto positivo a los seis meses aunque no hay diferencia a esa edad en la frecuencia de sonrisas dirigidas al adulto si en el incremento posterior. Muestran más conductas de afecto negativo a los catorce meses pero no todavía a los siete meses y muestran a esa edad también a los catorce meses menos conductas de atención al adulto. En relación con los gestos emplean menos gestos de dar y mostrar a los once meses hay una menor frecuencia en general de gestos y también hay una menor frecuencia de comunicación multimodal vocalización gesto al año. En relación con las vocalizaciones no hay diferencia en la frecuencia de vocalizaciones durante el primer año pero aumentan menos es decir a nivel general no hay diferencias pero hay un menor aumento de los seis a los doce meses en las vocalizaciones lingüísticas que se empareja con un menor descenso de las vocalizaciones prelingüísticas. En los bebés de alto riesgo que acabarán recibiendo un diagnóstico de TEA también hay un menor repertorio productivo de consonantes a los nueve meses. Vamos ahora si les parece haber la evidencia relativa al adulto y nos dice Ángel Rivier ¿a poco llevarían todos esos complejos y delicados mecanismos innatos si el bebé no estuviera rodeado desde un principio de personas que otorgan una significación humana a sus conductas y que están a su vez preparadas para la crianza del mismo modo que está el neonato para desarrollarse a través de la relación? La evidencia que compara el funcionamiento de los cuidadores principales y vamos a hablar muchas veces de madres porque la gran mayoría de estas evidencias pues se ha escrito a partir de estudios hechos con mamás cuando comparamos la evidencia de ese grupo de mamás en alto riesgo y en bajo riesgo encontramos que no hay diferencias en las conductas de sensibilidad y esto es un dato robusto a través de los distintos estudios pero sí hay diferencia en lo que tiene que ver con las conductas de directividad hay una mayor proporción de conductas de directividad en las mamás del grupo de alto riesgo cuando el bebé tiene 7, 9 y 14 meses esta directividad se asocia con un menor aumento de sonrisas dirigidas al adulto y este dato es muy relevante ni las conductas de sensibilidad ni las conductas de directividad se asocian con el estatus diagnóstico del bebé posterior si atendemos a las vocalizaciones las madres mantienen por más tiempo las características del infant directed speech o habla dirigida al bebé y ofrecen en mayor medida la etiqueta a los referentes de los gestos de pedir o de dar de los 13 a los 18 meses cuando habíamos visto que se reduce la frecuencia de esos gestos en sus bebés parece entonces que estas mamás están empleando estrategias compensatorias de alguna manera quizá intentando buscar esa atención de sus bebés además del bebé y del adulto hay un tercer elemento que trasciende a ambos en la diada podemos observar la interacción misma que es más que la suma de las conductas del bebé y las conductas de la mamá como dice Saferi Kru las interacciones sociales incluso en las que participan bebés pequeñitos generalmente dan la impresión de fluidez de suavidad de alguna manera ambos participantes son capaces de enredar sus respuestas individuales en un flujo diádico sincrónico y lo que nos dicen los datos cuando comparamos ambos grupos es que esa sincronía es menor en las diadas con bebés de alto riesgo ya a los 5 meses muy temprano ya a los 5 meses de edad hay una menor reciprocidad también a los 14 meses no hay diferencias en la correspondencia vocal prosódica antes de los 12 meses durante el primer año no hay diferencias pero a partir de los 12 meses sí en las diadas de alto riesgo no se encuentra esa correspondencia vocal prosódica a los 12 y a los 18 meses y este dato es importante a mi juicio también las variables diádicas sí predicen el estatus diagnóstico la reciprocidad social de los 11 y los 12 meses la mutualidad es decir los bebés del grupo de alto riesgo que acaban recibiendo un diagnóstico de autismo son aquellos que cuando tenían 11 y 12 meses participaron en diadas con una menor reciprocidad social y que cuando tenían 14 meses mostraron menos conductas de mutualidad en su interacción diádica con sus madres apoyándome en estos datos ahora me gustaría hablarles brevemente del trabajo que estamos haciendo en Traveritea bueno Traveritea viene de trayectorias de bebés en riesgo de presentar autismo les voy a enseñar al equipo Traveritea bueno hoy he venido yo pero cualquiera de mis compañeros habría podido presentar mucho mejor nuestro trabajo desde hace algunos años estamos llevando a cabo un estudio prospectivo longitudinal con bebés en alto riesgo de presentar autismo y lo seguimos desde los cuatro meses hasta los tres años cuando ya podemos tener información sobre su estatus diagnóstico tenemos un grupo de bebés de bajo riesgo que como les explicaba antes son bebés que tienen al menos un hermano mayor sin TEA ni otro trastorno del neurodesarrollo un grupo de bebés de alto riesgo y nos planteamos distintos objetivos que podemos agrupar en cuatro ámbitos por un lado la trayectoria de desarrollo con relación al mecanismo de especialización cognitiva por otro los patrones de interacción las variables familiares y también la derivación de implicaciones para el diseño de intervenciones eficaces aquí me voy a centrar fundamentalmente en los relativos al análisis de los patrones de interacción en concreto a la interacción diádica entre el bebé y su cuidador principal a veces en vez de decir cuidador principal voy a decir madre por lo que les decía antes nosotros tenemos algunos padres cuidadores principales creo que dos de 60 y tantas familias entonces bueno en los datos que les voy a mostrar aquí solo hemos utilizado diadas con mamá y bebé en cada momento de evaluación desde los 4 hasta los 24 meses grabamos un episodio de juego entre el bebé y la mamá de 7 minutos de duración les voy a poner un trocito no se preocupen no va a sonar lo he hecho a posta porque cuando intento poner el audio muchas veces no me sale así que así ya no nos estresamos ninguno les voy a poner solo un trocito pero no se preocupen Era más bonito con audio, pero bueno, me pueden escuchar, ¿verdad? Que alguna vez me ha dado algún problema después del vídeo. Gracias, Mauricio. Bueno, pues estamos empezando a codificar esas interacciones. Estos son nuestros bebés más chiquititos, a los cuatro meses, y hemos empezado por ahí. Descartamos el primer minuto de esos siete minutos y para su análisis utilizamos un código, el MAFI, el Manchester Assessment of Carbiver Infant Interactions, que se compone de ocho escalas, cuatro relativas al bebé, dos a la madre y dos a la tiada, y les voy a describir muy brevemente estas subescalas por si alguno de ustedes no las conociera. Para el bebé tenemos la atención del bebé, que es la orientación y atención del bebé al cuidador, tenemos el afecto positivo, la cantidad y grado de manifestaciones emocionales positivas del bebé, el afecto negativo, la cantidad y grado de manifestaciones emocionales negativas del bebé, y la vivacidad, que tiene que ver con el nivel de movimiento, su nivel de actividad física. Para el adulto tenemos las escalas de sensibilidad, que es la capacidad para identificar e interpretar el comportamiento del bebé y para aportar también una respuesta rápida, una respuesta eficaz y contingente, de acuerdo con las necesidades del bebé y su nivel de desarrollo. Y tenemos también la de ausencia de directividad, que es el grado de aceptación por parte de la mamá de la experiencia, de los intereses, de los comportamientos del bebé. Para la viada tenemos la reciprocidad, el grado de interactividad mutua, de reciprocidad entre ambos, y la de intensidad de la participación conjunta, que se define como la intensidad de la atención o el afecto compartido en su nivel máximo. Es la única subescala que se evalúa en un momento concreto de la interacción, en ese momento de máxima intensidad de la participación conjunta. Como les decía, estamos empezando con los datos de cuatro meses y les voy a enseñar algunos resultados todavía muy preliminares con una muestra pequeñita por ahora. Cuando comparamos los datos del grupo de alto riesgo y del grupo de bajo riesgo, no encontramos ninguna diferencia en las escalas que tienen que ver con el bebé, ni en la atención, afecto positivo o negativo, ni viveza o vivacidad. Tampoco encontramos diferencias en la sensibilidad de las conductas maternas, pero sí en la escala de ausencia de directividad. Las mamás del grupo de bajo riesgo tienen una puntuación más alta en esta escala, es decir, que las mamás del grupo de alto riesgo muestran más conductas directivas que las mamás del grupo de bajo riesgo. Era un dato robusto en la literatura y nos lo estamos encontrando nosotros también. También la reciprocidad en la viada es menor. Muy temprano, ya a los cuatro meses encontramos ese dato. Bueno, tenemos que seguir sumando muchos datos, es demasiado pronto para buscar hipótesis explicativas, pero les voy a dar algunas otras piezas que a lo mejor les permiten dar algún sentido al cuadro. Por ejemplo, podríamos plantearnos si las diferencias en el funcionamiento de las mamás y en el funcionamiento en reciprocidad de la viada se podrían deber al funcionamiento de los bebés, a una medida de desarrollo de los bebés. Cuando comparamos los dos grupos en una medida de desarrollo que derivamos de las escalas Mullen de aprendizaje temprano, también a estos cuatro meses, claro, vemos que no hay diferencias entre los dos grupos en ninguna de las subescalas, salvo, ni tampoco en la puntuación global, salvo en la subescala de desarrollo visoreceptivo. Otra posibilidad que no es excluyente podría tener que ver con alguna característica de las mamás. Entre todas las variables a las que podríamos atender hay una que sabemos que impacta en las interacciones, que es el estrés. Recogemos el nivel de estrés de las mamás cuando sus bebés tienen estos cuatro meses y resulta que el estrés de las mamás del grupo de alto riesgo es más alto de forma general que el de las mamás de bajo riesgo. Y es más alto sobre todo por la escala de malestar materno, que incluye ítems como siento que dejo más cosas de mi vida, de lo que nunca imaginé por atender a las necesidades de mis hijos. No describen a su bebé, a su nuevo bebé, como más difícil. No describen la interacción con él como disfuncional, pero sí se sienten estresadas en su función de madre. También estamos recogiendo este dato de estrés de los padres. Será interesante comparar ambos resultados. La literatura nos informa de que el estrés de las familias de niños con TEA es muy superior al de las familias de niños sin alteraciones del desarrollo, incluso el de aquel de las familias con niños con otros trastornos del neurodesarrollo. Otra pieza pequeñita. También hemos analizado las vocalizaciones de las mamás. Antes les enseñaba nuestra situación de interacción de juego con juguetes, pero tenemos otra de interacción de jugo sin juguetes. Las grabamos a las mamás en ambas y también hablando con otro adulto sin el bebé y cuando analizamos las características acústicas de sus vocalizaciones, en este caso el tono, mediante la variable de la media de la frecuencia fundamental, encontramos que mientras no hay diferencias entre ambos grupos en el habla dirigida al adulto ni tampoco en el habla dirigida al bebé en las situaciones de juego con juguetes, en la situación de juego sin juguetes, solo en esa situación, las características del habla dirigida al bebé son más marcadas en el grupo de alto riesgo. Parece, como veíamos antes, que estas mamás pudieran estar empleando una estrategia compensatoria, quizá buscando esa atención comprometida de sus bebés, sobre todo cuando no organizan la interacción a través de los objetos. En la situación con objetos no hemos encontrado diferencias, pero sí en esta situación en la que no tienen los juguetes. Bueno, nos queda muchísima tarea por hacer. Les voy a hablar de algunos de nuestros próximos objetivos pendientes. Queremos poner en relación los resultados de esos patrones de interacción con los datos de nuestras tareas sobre especialización cognitiva. Hay un trabajo muy interesante de Mayada El-Sapá, Carmelo Fesniz y sus colaboradores del 2013, con bebés en este caso con desarrollo típico, en el que encontraban cómo eran los bebés que participaban en diadas cuyas madres mostraban más conductas de sensibilidad materna los que se especializaban antes en el procesamiento de fonemas de su lengua. Nos preguntamos si este efecto se va a mantener también en los bebés de alto riesgo y recogemos también datos sobre la especialización cognitiva, sobre ese fenómeno de estrechamiento perceptivo en el procesamiento de rostros y en el procesamiento de estímulos musicales. Queremos también analizar el impacto del desarrollo de distintos tipos de contextos. Ya les hablé de la interacción con juguetes, la interacción sin juguetes. Nos interesan también las interacciones en las que uno imita al otro. Nos interesan mucho las interacciones musicales. Nos interesan las interacciones fraternas. Nos interesa todo, pero es verdad que vamos a dejar algunos contextos por explorar, como las interacciones entre iguales o como las interacciones que son también muy relevantes en la escuela infantil. Menos mal que hay otros equipos, como el equipo Apley, del que nos hablará mañana la doctora Eva Murillo, que están haciendo un trabajo precioso con estos contextos, incluido el de la escuela infantil. Nuestro cuarto conjunto de objetivos tenía que ver con la derivación de implicaciones relevantes para el diseño de apoyos. Para abordarlo, vamos a volver a los principios que veíamos al principio. Lo que son los principios en los que se asienta nuestro trabajo. Y si decíamos que las funciones cognitivas y los fenotipos cognitivos no están ahí al principio del desarrollo, sino que se construyen, entonces la implicación principal del modelo es la de tomarse muy en serio el desarrollo. Es necesario trazar la trayectoria de desarrollo de cada bebé, pero también, como nos decía Kei, de cada diada, desde tan pronto como sea posible. Y en este análisis vamos a tener que tener en cuenta también esos mecanismos que decíamos antes de bajo nivel, en el ejemplo que veíamos antes de los niños con TEA. Si un peque tiene dificultades, por ejemplo, en el desenganche atencional, seguramente va a tener problemas para extraer la información de la dirección de la mirada del adulto. El zorro del principito nos decía que no existía una correspondencia sistemática entre las conductas y los procesos y que tenemos que saber interrogar a las conductas. Entonces quizá la interacción se convierta en un escenario privilegiado en el que aparezcan pistas de atipicidad en la relación diádica, incluso antes de que las conductas del bebé nos den muestras de esa atipicidad. Quizá podamos verlo primero en la interacción que en las conductas del bebé. El tercero de los principios era el de interdependencia. Los procesos se desarrollan en mutua interdependencia y las funciones decíamos se van especializando, de manera que al principio no hablamos de dominios específicos, sino de dominios generales que se van concretando en el desarrollo. Entonces quizá las evaluaciones y las intervenciones, sobre todo cuando hablamos de bebés tan chiquititos, no tengan que ser obligatoriamente tan específicas y deberían recoger cuantos más aspectos de desarrollo mejor, partiendo también, y esto es fundamental, de los objetivos importantes para la familia. Decíamos también que el tiempo es una dimensión fundamental en el desarrollo, entonces vamos a tener que ser capaces de detectar y de intervenir cuanto antes. Y no vamos a tener que esperarnos a que aparezca ese déficit conductual. No tenemos que esperar al déficit conductual observable para empezar a intervenir. Podemos trabajar en aquellos dominios que presenten dificultades, pero nos podemos adelantar a los que no lo hagan todavía, con el objetivo de minimizar el riesgo de que se produzcan esas dificultades. Vamos al último. Compartíamos que el desarrollo depende del contexto en el que éste se produce y que la interacción es el contexto privilegiado. Entonces tendríamos que poner nuestro empeño en colaborar con las familias y con los educadores a construir contextos optimizadores de desarrollo. Y todas las investigaciones sobre interacciones tempranas, como las que se están compartiendo en este encuentro, nos dan muchas pistas sobre cómo han de ser esas interacciones que optimizan el desarrollo. Han de ser sensibles, han de ser contingentes, con esa contingencia imperfecta, humana, que maximiza la atención, que aumenten la participación y permitan la autonomía del bebé. Son aquellas en las que el adulto pone en marcha todos sus mecanismos de sincronización y atiende, está atento a los que despliega al bebé, recoge sus iniciativas, oferta actividades ajustadas a su nivel de desarrollo y centradas en sus intereses. Son interacciones en las que los dos, el adulto y el bebé, disfrutan juntos. Los resultados de los primeros trabajos sobre intervenciones preventivas como un bebé en riesgo de presentar autismo son alentadores. Consiguen esas intervenciones fomentar el sentimiento de competencia de las familias y su capacidad para generar estrategias favorecedoras de la comunicación, lo que a su vez se asocia con un mejor desarrollo sociocomunicativo de los bebés. Estas experiencias de intervención se convierten además en un escenario en el que poner a prueba las hipótesis sobre el impacto de las variables interactivas sobre el desarrollo, pero hace falta mucha investigación todavía. Nosotros vamos a seguir aprendiendo de nuestros bebés y de nuestras familias y ya imagino que a la mayoría de sus bebés cercanos de por allí pues la autónoma les pide un poco a desmano. Pero bueno, si conocen alguna familia de este lado del océano que quiera colaborar, pues les vamos a tratar muy bien. También nos encantaría, si quieren, que nos siguieran en nuestras redes sociales. Ya me despido, reiterando, no me vaya a crecer la nariz, que no habría podido contarles nada de esto si no fuera por la labor del equipo Traveritea y que mis compañeros son el mejor contexto de interacción, de aprendizaje y de desarrollo posible. Luego, muchas gracias a los organizadores por brindarnos esta oportunidad de compartir nuestro trabajo y muchas gracias también a ustedes por compartir nuestro trabajo. Bueno, Ruth, muchísimas gracias por tu bella y amable contribución. Veo, me confundo las manitos de aplausos con las manitos de levantadas, pero no veo manos levantadas. Y si en tres no aparece ninguna mano levantada, voy a abusar del rol de coordinador para hacer yo la primera pregunta. Pero esperemos a ver si alguien... Hago la primera pregunta, entonces. En función de esta distinción... Perdón, Mauricio, ¿puedo? Sí, Mariela. Hago la segunda, hago la segunda. Hacemos la primera. Buenísimo. En función de esta distinción muy clara que vos trazas entre aproximarse a el comportamiento del bebé, el comportamiento del adulto y la diada, el funcionamiento de la diada. En función de los datos que vos comentaste, que ya están publicados, y los datos que ustedes van obteniendo, cuando uno mira los modos particulares de esa cinta de Moebius que tenemos los adultos para materializar el desarrollo, hacemos muchas cosas. Los imitamos a los bebés, los entonamos afectivamente, hacemos protoconversaciones, le cantamos, ponemos objetos delante. Entonces, ¿estarías de acuerdo en pensar en función de esos datos? Digo, la idea de que uno podría caracterizar el comportamiento adulto en términos de persistencia y abandono de ciertos de esos modos particulares. Porque en los datos que vos nos traías, lo que encontramos es que las mamás suelen ser mucho más directivas, y luego el infant direct speech sigue persistiendo a lo largo del tiempo. Pareciera ser como que esas mamás se encuentran en esos modos particulares de interactuar, un modo que les es útil para llevar las tareas cotidianas de crianza. Pero luego uno podría pensar que la mamá en eso que tiene de placentero imitar a su bebé, deja de hacerlo porque no es placentero. En eso que puede ser interesante, entonar afectivamente al bebé, como el bebé no responde a eso, la mamá deja de hacerlo. Y entonces uno ahí podría empezar a trazar, empezar a delinear un patrón característico de comportamiento de las figuras de crianza que de alguna manera nos permitiría, pienso yo, caracterizarlo de forma distinta al de los padres de niños con desarrollo típico o de niños y niñas con diversidad funcional, donde esta cuestión de que las cosas van cambiando y como el niño o la niña va creciendo y va desarrollando cosas nuevas, me tengo que ayornar a su comportamiento porque la vida sigue. Sí, totalmente. Me he dado la vuelta un momento, no me va a dar tiempo a buscarlo, pero es que lo explica tan bien Rivier, no voy a encontrar la página porque no la tengo recogida, pero luego lo mando. Qué raro que nuestras ideas caigan siempre en la misma persona. Es que es verdad que sí, no, pero es que es tal cual, porque además voy a hacer como él, que es un trabajo del 80, bueno, luego te mando, porque él lo explica mucho mejor, pero explica, empieza casi disculpándose o clarificando que todo lo que decimos, todo lo que él explicaba en ese parrafito, no tenía nada que ver con esa relación que establecían algunos modelos entre el funcionamiento de las mamás y luego el desarrollo de sus hijos. Y él lo que decía era justo eso, que llega un momento en el que se produce ese desenganche con los niños con TEA y entonces deja de ser, como has dicho, deja esa interacción, eso que funcionaba, deja de ser placentero. Creo que es justo lo que está pasando y eso nos lo dicen los profesionales que trabajan en atención temprana con estas familias, nos decían justo eso, que se produce un momento en el desarrollo en el que detectan eso, incluso antes de detectar otras atipicidades o de sospechar nada, lo que encuentran es que no funciona, lo que pensaban que funcionaría no funciona. Pero yo creo que esa es una parte de la historia, de esa historia de desarrollo conjunta y otra es que los padres y las madres son también muy sabios y cuando mantienen ese infantile de speech durante más tiempo, probablemente es porque sí que les funciona, es porque eso se está convirtiendo en un estímulo más pregnante para el bebé y que está consiguiendo mantener la atención. Los bebés con desarrollo típico, a partir de un momento, no lo necesitan tanto, pero probablemente los bebés en el grupo de alto riesgo, los bebés de ese grupo de alto riesgo que acabarán mostrando una atipicidad en el desarrollo, que puede ser TEA, pero en otro porcentaje muy importante, va a ser un trastorno específico del lenguaje, si se van a beneficiar, por ejemplo, de esas características compensatorias. Entonces, es lo mismo que sucede con la directividad. Yo he hablado aquí de autismo, pero de Souza y Carmelo Smith y otros colaboradores publicaron un trabajo muy bonito con diadas, con bebés con síndrome de Williams y bebés con síndrome de Down, encuentran lo mismo, que hay más conductas de directividad, pero es que a veces esos bebés son más pasivos. Para engancharlos en esa reciprocidad necesitan que tire, que la iniciativa la ponga el adulto o la ponga el adulto durante más tiempo. A veces lo que pasa, y eso es lo que no hemos visto todavía, porque estamos empezando, pero es lo que queremos ver y por eso estamos haciendo el longitude en ALT, es esa historia de desarrollo de la viada. Entonces, lo que queremos ver es qué está pasando, por qué se mantienen o si se mantienen esas estrategias que se utilizan antes en desarrollo típico en el grupo de alto riesgo durante más tiempo. Queremos ver también, porque lo vemos en las interacciones, cómo las familias ponen en marcha patrones que han aprendido explícitamente, que han aprendido en programas de estimulación con su hijo mayor. Como, por ejemplo, yo eso no lo he visto en otras interacciones con bebés de bajo riesgo. La retirada de los objetos, el presentar los objetos de uno a uno, en uno, por ejemplo, haciendo retirada estimular del resto. Probablemente eso sea una estrategia, pero con bebés chiquititos, con bebés de cuatro meses, probablemente eso sea una estrategia que han aprendido con su hijo mayor y que ponen en funcionamiento. Están súper atentos a cualquier señal del bebé, a cualquier mirada, a cualquier... En sensibilidad no encontramos diferencias. Bueno, todavía estamos con los cuatro meses, pero la literatura nos dice que no aparecen esas diferencias. La directividad puede explicarse, y no sabemos, puede explicarse también, decíamos, por ejemplo, lo relativo a la variable de estrés. Pero la directividad muchas veces se puede explicar en relación con el funcionamiento previo del bebé. Sabes, mejor que yo, que la diada funciona así, que funciona, que has dicho, el adulto presenta, ofrece posibilidades de acción al bebé. Ofrecerá más, cuantas menos recoja o cuantas menos iniciativas muestre el bebé también. Pero estoy de acuerdo con lo que decías de la persistencia-abandono. Entonces, el abandono se puede producir porque no funciona, porque no funciona la estrategia o porque ya no es necesaria. Y por eso a veces encontramos en el grupo de alto riesgo que se mantienen algunos de estos patrones durante más tiempo. No sé si te contestaba o me he ido por otro lado. Cuando encuentre lo bien que lo explica Ángel Rivier, yo te lo cuento. Pero era esa idea, era esa idea de deja de funcionar. Entonces, nada, bueno, perdón. Te pasa la suerte que tenemos nosotros, a diferencia de Ángel, es que tenemos muchos más datos observacionales que el noturno. Claro, claro, pero él lo vio. Podemos rastrarlo, pero él lo vio con una claridad, tal cual. Pero lo vio, lo vio, lo vio. Bueno, no lo voy a encontrar corriendo. Luego, no. Es mi interacción y símbolo en autistas. Bueno, yo tengo la referencia, pero lo has explicado muy bien. Bien, una cuestión de orden. Seguimos con Mariela Malva Villalón. Hizo unas preguntas en el chat, que luego las podemos leer. Ni siquiera, un momento, ya. No, pero no te preocupes, yo solo lo vemos. Y después Olga y Silvia levantaron al mismo tiempo la mano. Así que después seguimos con ellas dos. Ay, tarde para lo del micrófono, perdón. No importa, no importa. Tarde. No importa. Mariela, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días, Ruth. En primer lugar, bueno, decirte que estoy profundamente conmovida por una charla que ha sido preciosa, desde todos los puntos de vista, no solamente porque has presentado una investigación que es raro encontrar en el medio hispano hablante, que tan dificultosa seguramente es, y celebro y en buena hora que existan este tipo de estudios en nuestros países y en investigación en lengua española. Te quería hacer una de las preguntas, bueno, Mauricio me la quitó solamente, agregarte el apunte de que, bueno, en algunas experiencias previas que yo he tenido de investigación con niños ciegos, y todos encontramos este mismo patrón de directividad allí en mi prehistoria con Miguel Pérez Pereira hace bastantes años. Pero bueno, te quería hacer dos preguntas muy concretas, porque, bueno, yo estoy también realizando un estudio longitudinal, no con patología, pero sí con niños con dificultades, hablantes tardíos, y me parece que el diseño de ustedes es increíblemente completo en el sentido de estas cuatro patas, ¿no? Del niño, la madre, la diada, y la intervención. Y justamente lo que te quería preguntar, no sé si han llegado a esa instancia todavía, porque no me quedó claro en qué momento están del diseño, entiendo que entre los cuatro y los ocho meses recién, pero te quería preguntar cómo piensan resolver o cómo han resuelto la tensión entre el objetivo de intervención y de optimización de los contextos de desarrollo, y el estudio de las trayectorias. Porque siempre está este dilema, ¿no? De algo tenemos que hacer, una respuesta tenemos que elaborar, pero cómo hacemos para que la respuesta no, en cierta forma, no contamine lo que estamos intentando dilucidar, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta técnica, básicamente, pero que tiene implicaciones éticas sumamente importantes, y que a mí me rompen la cabeza, particularmente, y eso que trabajo con hablantes tardíos, ¿no? Pero, algo hay que hacer, pero cómo hacemos para que eso no contamine los resultados de lo que queremos observar al final de la trayectoria, ¿no? Eso es simplemente lo que quería preguntarte, todo lo demás es sumamente sugerente, bueno, hay muchísimo para desentrañar, y bueno, en buena hora, y esperamos seguir muy de cerca y con mucho interés los resultados de lo que vayan publicando. Gracias. Muchas gracias, Mariela. Nosotros también nos seguiremos muy de cerca, que los valientes que nos embarcamos en estos estudios longitudinales necesitamos el apoyo mutuo. Bueno, es una pregunta súper interesante. Nosotros no hacemos intervención. Recogemos variables relacionadas con la intervención, pero no intervenimos. Sí derivamos, por supuesto, por lo que decías tú del compromiso ético. En el momento en el que alguno de nuestros bebés muestra el más mínimo signo de atipicidad, por supuesto, informamos a las familias y derivamos en el caso de que no estén recibiendo apoyos, que suele ser, en las familias de alto riesgo, suele ser el caso por el niño mayor, pero derivamos a servicios especializados en el equipo. También está Ruth Vidriales, que trabaja en la Confederación de Autismo España. Está Laura Escribano, que es la directora de la Asociación Alanda, que es una asociación pionera en España. La conoces. Muy bien. Ofrece un programa que es pionero absolutamente en nuestro país de seguimiento de bebés en riesgo. Entonces, por supuesto, con el bebé no nos importa, y entiendo tu pregunta, y me parece que es de hondo calado, pero bueno, pues que se contamine el desarrollo. Por supuesto, tenemos que intentar que esos bebés estén en el mejor contexto de desarrollo posible. Lo que hacemos es recoger medidas sobre la intervención que recibe el hermano mayor y también el bebé si es que las recibe. Y cómo son, no solo la intensidad, sino también cómo son esos apoyos. Si, por ejemplo, se basa en un modelo centrado en la familia, si los papás participan, si se les han dado pautas, por ejemplo, o es otro tipo de aproximación, es otro modelo de intervención temprana que, por ejemplo, no estén presentes los papás o que no les expliquen a los papás cómo hacer. Entonces, lo que hacemos es recoger, con el objetivo de derivar, por supuesto, esas implicaciones. Pero nosotros no estamos haciendo, a diferencia de otros grupos, que sí que, como decías, en el panorama internacional, pues el grupo del BASIS en Reino Unido, por ejemplo, que tiene su propio sistema de intervención también, nosotros hasta la fecha no estamos interviniendo. Pero me atrevería a decirte que no dudaríamos en ese caso. Y es verdad que sería una variable a tener en cuenta. Pero, bueno, lo que decimos siempre, nosotros estamos haciendo un estudio longitudinal, prospectivos de alto riesgo, y cada vez que un bebé del grupo de alto riesgo nos da un A2 positivo, es un disgusto muy grande. O sea, no sé qué esperábamos, no sabíamos las estadísticas, pero no queremos que pase, porque obviamente conocemos a las familias. Es la ventaja de ser poquitos, no son estas muestras tan grandes, no son números, tienen nombres y apellidos. Y nos da mucha pena cuando encontramos, y es una situación muy difícil esa comunicación con las familias, que tienen otro niño con TEA, a veces tienen dos niños con TEA, y decirles, bueno, pues darles esta información. Y cuando nos pasa, que nos ha pasado también con un bebé de bajo riesgo, pues también es muy difícil. Entonces, sí, bueno, nos arriesgamos a contaminar el desarrollo, pero ahí la ética y sobre todo, pues... O sea, que el objetivo de intervención... Disculpame, un pequeño apunte, porque quiero encenderlo esto, porque me sirve a mí. El objetivo de intervención tiene que ver con, digamos, aún seguir aquellos niños que están intervenidos, o sea, permanecen en el estudio. Y lo que se evalúa es la eficacia de las distintas intervenciones que están recibiendo. Justo, lo has explicado mucho mejor que yo. Eso, no es criterio de exclusión, los bebés siguen participando en el estudio, pero sí recogemos esos datos como una variable más, una variable muy relevante que queremos estudiar. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí leo de Malva Vichalón. Dice, ¿podrías explicar si el riesgo de autismo se asocia a componentes maternos de la interacción mantenidos en el tiempo? Y dice, ¿de esta forma podría una madre aumentar el riesgo de autismo para todos sus hijos? ¿El papel activo de los bebés en su propio desarrollo puede ser un componente de riesgo? A las primeras, no, no. Si he dicho algo parecido a que el funcionamiento o el patrón de relación de las mamás puede ser un factor de riesgo a autismo, no. Me habría encantado encontrar el parrafito, pero yo lo busco dentro de un rato, porque Ángel Rivier lo explica. No estoy intentando decir nada de eso. Sí estamos diciendo que las mamás, todas las mamás, las del grupo de alto riesgo y las del grupo de bajo riesgo, intentan optimizar el desarrollo de sus bebés con las estrategias que les resultan o que les parecen más útiles en cada momento, como hablábamos antes de la directividad. La segunda es un poco más difícil porque, igual que el papel de la mamá es un factor de protección, siempre. Es verdad que a veces es necesario poner en marcha intervenciones que fomenten algunas estrategias para que esas interacciones sean todavía más favorecedoras de desarrollo. Con el bebé, ese papel activo, podríamos decir en general, que siempre también no es un factor de riesgo, es un factor de protección, esa proactividad del bebé. Pero sí es verdad también, que a lo mejor la pregunta viene por ahí, por una mala explicación por mi parte, de ese efecto encascada, que ese papel activo, esa puesta en marcha o atención, por ejemplo, del bebé, donde pone el bebé la atención, puede magnificar en ese desarrollo encascada algunas atipicidades del desarrollo. Entonces, no es porque el bebé sea activo, todos los bebés son activos en la construcción de su propio desarrollo, de su propio conocimiento, pero es verdad que algunas características, y hablábamos de esos mecanismos generales, no ligados ni siquiera a la estimulación social, si no hablábamos del desenganche atencional, o hablábamos, por ejemplo, y Mauricio y Silvia, y saben muchísimo de esto, y el doctor José Manuel Igoa, de mi facultad, sobre el procesamiento de la sincronía temporal, por ejemplo. Bueno, pues es verdad que esas atipicidades en algunos mecanismos generales pueden acabar, pueden convertirse por ese proceso de desarrollo, por ese proceso, si entendemos el autismo, en realidad como una adaptación, porque es así, como lo explica Johnson, y es así, el genotipo autista es una adaptación a esas demandas del medio en interacción con el sujeto. Entonces, en ese sentido sí se podría entender como un componente de riesgo, pero en ese sentido de las atipicidades iniciales, y que están impactando también en la interacción, esas atipicidades de funcionamiento del bebé. Seguramente, Malva, te he liado más de lo que he conseguido explicarme, pero serían un factor de riesgo en ese sentido, en ese sentido de proceso en cascada de desarrollo atípico, también por las características del bebé. Bien, seguimos con Olga, Silvia, y volvió, no, volvió no, levantó Ana la mano. Así que vamos en ese orden. Hola, buen día a todos y todas, y a la expositora, me encantó escucharte, la verdad que con sumo interés, me pareció muy interesante escucharla, desde todo punto de vista. Bueno, algunas de las preguntas que yo tenía, es como que las fuiste respondiendo a través de las intervenciones de los compañeros y compañeras. Algo que me quedó a mí como picando, es esta cuestión del estrés materno. Y que está, bueno, porque si son bebés de alto riesgo, es porque tienen un hermano o una hermana con diagnóstico de TEA. Entonces, es bastante, para mí es bastante lógico pensar que estos papás y mamás están más estresados porque están a la expectativa de qué pasará con este nuevo bebé. Entonces, bueno, eso creo que el estrés es bastante inevitable en este sentido. Y bueno, y con respecto a lo que hablaba Mariela acerca de contaminar, también, porque si tienen un bebé o un hijo mayor o una hija mayor con diagnóstico de TEA, ya tienen conocimientos en general, digamos, de cómo actuar, de cómo, entonces, bueno, del vamos ya están contaminados y bienvenido sea, digamos. Y esta cuestión de lo que hablaba recién con respecto a cuál es el juego entre el fenotipo, porque el fenotipo ya está, o sea, si hay una cuestión genética como claramente la hay, por lo menos en los casos que yo conozco, hay un diagnóstico genético, claro, que de TEA o que tienen, digamos, síntomas, por llamarles de alguna manera, de TEA a raíz de un diagnóstico que quizás no es específicamente de TEA, pero bueno, su comportamiento es similar al que tiene un diagnóstico de TEA. Entonces, habría un fenotipo desde el principio, y la cuestión es, entonces, minimizar las dificultades, pero las dificultades van a aparecer, ¿verdad? ¿Y cómo se minimiza? ¿Hasta qué punto se puede, o nunca se sabe, hasta qué punto puede impactar esta minimización en un chico que luego efectivamente tiene TEA o tiene síntomas asociados? No sé si me fui a dos cosas diferentes. No, no, pero muy interesantes las dos. Muchas gracias, Olga. Con respecto a la primera pregunta, sí, me temo que en el desarrollo es que es muy difícil pues no encontrarse en un escenario contaminado, pero no pasa nada, porque si nos creemos de verdad que todas esas variables están influyendo, lo que podemos intentar es estudiarlas, pero es verdad que, por ejemplo, no vamos a poder aislar en el estrés, cuando recogemos la información sobre el estrés materno, que es en la subescala, en la que claramente las mamás del grupo de alto riesgo puntúan por encima del percentil noventa y tantos, de media, de media. No vamos a poder aislar el estrés, como explicaba muy bien, derivado del miedo a que su segundo, igual no he utilizado la mejor etiqueta, pero a que su segundo hijo o a que este nuevo bebé tenga un diagnóstico de TEA también, de el estrés que le supone la atención y el cuidado a su niño mayor con TEA y decía, es inevitable, bueno, hasta cierto punto sí, pero sí pensamos que, porque nos lo dice la literatura, que con los apoyos necesarios ese estrés se reduce un poquito, es decir, cuando las mamás lo que nos dicen es es que estoy teniendo que sacrificar todo lo que me gusta por atender a las necesidades de mis hijos, del pequeñito y probablemente del mayor también, sobre todo cuando son niños con TEA muchas necesidades de apoyo, si contaran con más apoyos, con más recursos, probablemente su estrés sería un poquito menor. Entonces, es inevitable, pero sí pensamos que, bueno, pues con apoyos que tengan que ver también con cuidar la salud mental de esas mamás, vamos a ver qué pasa con los papás también, pero pues a lo mejor sí conseguíamos reducirlo un poquito. Pero es verdad lo que dice, no tenemos, no va a ser posible diferenciar, sí para algunas de las subescalas, por ejemplo, cuando nos describen a su bebé, al nuevo bebé, no lo describen como un niño difícil en absoluto, al revés, de hecho hay algunas mamás que tienen puntuaciones bajísimas en esa subescala, y te lo describen así, como si todo fuera tan fácil en comparación con lo que fue o con lo que recuerdan ahora, que fue la crianza de su hijo mayor, que no tiene que ver tanto con la crianza del pequeño, sí a lo mejor con ese miedo, con esta sobrealerta. El resto de mamás, sobre todo las mamás que no somos psicólogas, porque las que somos psicólogas sí que estamos pendientes de si el pointing sí, pero el resto de mamás, las mamás ingenieras de montes, no se tienen por qué preocupar de este tipo de cosas, no lo piensan, se fijan en otras cosas, se fijan en su bebé, en si su bebé pues a lo mejor dice las primeras palabras o camina, o si le ha salido un diente, pero estas mamás están pendientes de todo eso y te preguntan cuando vienen a la evaluación, ¿sonríe? ¿a ti te parece que sonríe lo que tendría que sonreír cuando? Y a veces ven signos de atipicidad en bebés de cuatro meses ya, y antes incluso, entonces bueno, eso es lo que tenía que ver con el estrés. De nuevo, podemos estudiarlo, no podemos controlarlo, lamentablemente, no podemos reducirlo, lamentablemente. Con respecto a lo que decía el fenotipo, sí, también lo dice la literatura, otra de las hipótesis, me he referido al estrés, pero otra de las hipótesis que maneja la literatura podría tener que ver, sé que me preguntaba por el bebé, pero con el fenotipo autista ampliado de los papás que se da, de los papás y de las mamás, nuevamente de los papás, en una proporción más amplia de los casos, que también impacta sobre los patrones de interacción. Y me decía, ¿cómo se minimiza? ¿Ese bebé va a acabar teniendo autismo? Claro, es que es lo que tienen los estudios, en los retrospectivos tenemos el spoiler, sabemos el diagnóstico, en los prospectivos no sabemos qué habría pasado si no se hubieran producido esas interacciones. Pero efectivamente, toda la base biológica está ahí, el TEA es un trastorno de origen biológico. Lo que decimos es que las interacciones pueden impactar, las interacciones positivas pueden impactar en ese proceso de desarrollo, atenuando esos niveles de severidad. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque esos programas que han hecho este tipo de intervenciones preventivas, lo que encuentran es que son capaces de desarrollar, como les decía, mejores competencias en los padres. Ellos se sienten más competentes, pero además son de hecho, ponen en marcha estrategias optimizadoras de desarrollo. Y eso sabemos, con los bebés en alto riesgo, pero no solo, que impacta positivamente en el desarrollo del bebé. Entonces, a lo mejor es que soy muy optimista, pero yo sí creo, creo firmemente, y esto no quiere decir que estemos diciendo que el autismo se puede prevenir o que se puede curar, o ninguna santez de ese tipo, pero sí que podemos optimizar desarrollos. Y eso la gente que trabaja en atención temprana lo tiene muy claro, y se lo cree. Y yo me lo creo con ellos, porque creo que es lo que nos tenemos que creer. Nosotros no vamos a poder intervenir en ese nivel genético, pero podemos intervenir en las interacciones. Y ya sabemos mucho, y en este encuentro se está compartiendo todo el tiempo, de cómo tienen que ser esas interacciones, para que fomentemos el mejor desarrollo posible dentro de ese punto de partida que traen los bebés. Y que tampoco por ahora conocemos, a diferencia de otros trastornos del neurodesarrollo, no conocemos específicamente, salvo para algún subgrupo concreto, no conocemos esas bases genéticas. No podemos hacer esa relación, a lo mejor en algún momento se puede, o con otras bases neurobiológicas, pero ahora mismo no podemos saber cuáles de esos bebés van a acabar teniendo TEA, van a acabar en ese fenotipo mariposa. Estamos con la crisálida, y la crisálida tiene que ver con estos patrones muy tempranos de desarrollo y de relación. No sé si he conseguido explicarle algo o no, pero sí, gracias. Sí, Ruth, gracias. Gracias. Bien, seguimos con Silvia. Hola, Ruth. Hola, Silvia. Primero, bueno, sí, muchas gracias por tu presentación, una belleza. Y luego, me da un poco de miedo lo que voy a decir, dudé un poco en si me animaba a preguntarlo. Y entonces, por eso digo, bueno, tomémoslo entre comillas si no es correcto preguntarlo. Pero empezó Mauricio diciendo, y vos lo corroboraste enseguida, que había una mirada interesada en los aspectos positivos del desarrollo, si se quiere o no, una mirada interesada en ese desarrollo en particular que ocurre en los niños con TEA. Y en tu exposición, yo logré percibir una mirada en positivo con respecto a las estrategias maternas. El rescatar los modos distintos que hacen los adultos frente a los bebés. Lo que no logré percibir, y tal vez porque no se puede, pero yo me preguntaba, ¿es tan pregnante en nosotros nuestra mirada hasta el desarrollo atípico en términos de lo que no pueden, en términos de lo que hacen, en términos negativos en relación con el desarrollo típico? Y me pregunto si en estos estudios longitudinales, un lujo llevar adelante estudios longitudinales, no han observado algún tipo de conductas positivas, diferentes, en este modo distinto de ser en el mundo que es el autismo. Y como además estoy tan convencida que las capacidades emergen dependen del entorno en que se encuentren, y el entorno es como un posibilitador increíble de capacidades, la pregunta es si han encontrado algún tipo de habilidades en positivo, ¿cómo se puede vincular eso con los cambios en el entorno que nosotros podríamos ofrecer? Sí. Lo que no entiendo es porque no querías preguntarlo, me parece una pregunta preciosa. Sí, tengo un poco de miedo. No, cuando has empezado pensaba que me ibas a decir, pero ya lo digo yo, ya me estaba preparando para, pero ¿cómo grabáis las interacciones en el laboratorio? Pero sí, es verdad, pensaba que es verdad, eso está fatal, teníamos que ir, no me disculpamos por eso, pero es que, bueno, tenemos un eye tracker, tienen que venir. Bueno, no, no ibas por ahí, me encanta esa mirada. Vamos a intentar ponerla. No hemos entrado todavía por ahí, pero creo que es la que hay que poner y creo que se puede y estoy intentando pensar algún ejemplo, se me ocurre alguno, muchos que tienen que ver con la diada, sí, con esas estrategias que pone en marcha la mamá y que el bebé recoge seguramente de una manera diferente, pero incluso creo que se puede hacer con el bebé también. Y estoy pensando en algún dato, es el que siempre ocurre ahora, pero hay muchos seguro en la literatura. Estoy pensando en las interacciones musicales. Y anda, que hablar de ti de interacciones musicales, me das mil vueltas, pero los bebés con TEA prestan mucha más atención a las interacciones cantadas, por ejemplo, que las interacciones habladas. Nosotros cuando retiramos, bueno, cuando retiramos, no lo retiramos, pero cuando les pedimos a las mamás que no usen juguetes, lo hacemos por varias cosas, tiene que ver con la imitación y con la contraimitación, tiene que ver con el infant, como decía antes, pero tiene que ver también, porque si quitas los juguetes es más fácil que las mamás canten. Les podríamos decir que cantaran, pero ya bastante es grabarlas, como he dicho, en el laboratorio, fuera de su casa, de sus juguetes, de su entorno. Entonces, lo que estamos encontrando es que las mamás cantan y mecen y utilizan la música en esa interacción. Y sabemos, no, eso no son datos nuestros, no hemos llegado ahí todavía, pero sí nos dice la literatura que en los bebés que acaban teniendo TEA y en los bebés con TEA, esas interacciones cantadas atrapan su atención muy por encima de las interacciones habladas, incluso de las interacciones habladas con infant. Ese me parece un dato chiquitito, solo un ejemplito, pero quizá de lo que estabas diciendo, de cómo la mamá lo pone en marcha, cómo el bebé lo recoge y cómo, pues a lo mejor, bueno, a lo mejor el lenguaje no es el estímulo preferido, no sé, no sé, esto me lo estoy inventando, esto no lo grabéis, bueno, no es el estímulo preferido, pero a lo mejor la música sí. Y podemos analizarlo y podemos saber ese estilo de procesamiento del bebé, ese acercarse a unos estímulos por encima de otros, si están aportando algo a la interacción, seguro que sí, seguro que sí. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Podría pensar en otros modos de funcionamiento, lo que pasa es que estamos con bebés muy chiquititos, pero en ese fenotipo de TEA que tiene que ver con la atención a los detalles, por ejemplo, o que tiene que ver con la preferencia por algunos patrones estimulares o incluso la hipersensibilidad sensorial, hipo también en algunos casos, a lo mejor nos acaba dando pistas también por ahí de cómo tendrían que ser esas interacciones. Lo general ya lo sabemos, pero cómo tendrían que ser esas interacciones si estamos pensando específicamente en esa ruta de desarrollo. Estamos lejos de llegar ahí, pero sí le queremos poner esa mirada, así que te agradezco muchísimo la pregunta. ¿Y lo que significa? ¿Y lo que significa? ¿Y lo que significa? Y solo, tal vez, yo no lo estaba pensando en el aire, sí, lo estaba pensando en función de cierto tipo de sensibilidad que tienen bebés muy, muy pequeñitos en el desarrollo normal y que en general no las hemos, todavía no las estamos conociendo y que me ha impactado en situaciones de encuentro con personas con distintas discapacidades, ver la capacidad de resonancia a la vibración. Al resonar, vos hablaste de música, la diferencia entre la voz hablada y cantada tiene que ver con los formantes, con la resonancia y creo que, por eso ahora se me ocurre decirte esto, como que esa puede ser una pista muy importante porque la resonancia a nivel de vibración ósea, a nivel de vibración vocálica, hay vibración en muchísimas partes del cuerpo, tal vez sean modos donde ellos tengan muchísimas capacidades y somos nosotros los que no estamos sabiendo acomodarnos a ellos. Seguramente, seguramente, estoy pensando también ahora, por sumar otro, el tacto, por ejemplo, se están publicando trabajos interesantísimos sobre desarrollo temprano ligado al tacto y al procesamiento multimodal, pero no al audiovisual, sino que incorpore la percepción áptica en el desarrollo también. Entonces, me parece que sí, otra clave muy interesante es la imitación, como desde esa perspectiva de déficit que decías, cuando se habla de imitación en autismo siempre vamos al déficit, a lo que no imitan, a, por ejemplo, la imitación con objetos y los programas de intervención, muchos de ellos están vinculados siempre al uso de objetos, a veces incluso a un uso simbólico de esos objetos y, sin embargo, lo que estamos encontrando, no nosotros en concreto, pero también lo estamos analizando, tanto en interacción espontánea como en una tarea ilicitada de conductas de imitación, es que la imitación con una función social es fundamental y puede ser a través del objeto, no tiene que ser solo imitaciones a lo mejor con el rostro. Y cómo imitaciones muy tempranas, esas imitaciones miméticas, casi automáticas, que se desvanecen muy rápido en el desarrollo, que son las imitaciones que luego están comprometidas en TEA, en el fenotipo vinculado al TEA, queremos saber cómo funcionan en los bebés en alto riesgo. Esas imitaciones que no son imitaciones porque no son voluntarias, pero sí son conductas de copia y que son favorecedoras de la interacción, porque el adulto eso lo recoge enseguida en el momento en el que ve que el bebé lo está imitando. Eso es un potenciador de la interacción muy fuerte. Bueno, igual por ahí también encontramos alguna pista. No sé si me he ido. Gracias, Silvia. Voy a tener que hacer algo horrible, que es apurar la cosa y esto creo que tendría que extenderse. No, 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 pero nos quedan siete minutos. Nos quedan siete minutos. Ana, Mariano, si continúan y después si queda tiempo volvemos porque Malva creo que volvió a levantar la mano y luego al final hay un comentario de Andrea que lo podemos leer. Así que Ana, por favor. Bien, bueno, voy a tratar de ser breve. Primero felicitar, hermosísima la charla. Y me surgen tres cuestiones. Por un lado, el tema del HDB, del habla dirigida al bebé. Si a ustedes se les ha ocurrido hacer un análisis en relación a las características del habla dirigida al bebé. Porque nosotros encontramos en nuestros estudios que las mamás que tienen conductas, digamos, más directivas y más intrusivas son las que modifican más la prosoria del habla dirigida al bebé. Entonces, por ahí encontramos sí más cantidad de emisiones vocálicas, pero al mismo tiempo esas emisiones vocálicas en relación a lo que son las características del HDB tienen otras características prosóricas. Y posiblemente si eso ocurre en el inicio del desarrollo, pueda mantenerse a lo largo del tiempo y ser también un factor de riesgo. Son mamás cuyas curvas tienen, digamos, muchas menos variabilidades y tienen diferencias tonales que indudablemente afectan la calidad de ese habla dirigida al niño por parte del adulto cuidado. Por otro lado, eso está muy relacionado con lo que decías vos y con lo que decían otras personas que preguntaron en relación al estrés materno y los estados ansiógenos maternos. La intrusividad y la mayor directividad hacia el bebé, pero con modificaciones del HDB. Y al mismo tiempo, si también se les ha ocurrido en el análisis longitudinal, hacer filmaciones cara a cara para ver análisis de microgestos faciales, de la gesticulación facial del bebé, y que puedan ser indicativos también a largo plazo de todo lo que es esta responsividad a medida que el bebé va avanzando en su desarrollo en relación a las interacciones con el adulto. Muchas gracias, Ana. Sus dos primeras sugerencias, sí, sí que se nos habían ocurrido y afortunadamente en el equipo contamos con Pastora Martínez Castilla y con Nuria Polo. Pastora es experta en el análisis y en el estudio de la prosodia, bueno, en general del lenguaje, pero en concreto de la prosodia, tanto en trayectorias típicas como atípicas. Y partimos de esas hipótesis, y Nuria Polo también, en el análisis acústico de las vocalizaciones, también nos interesa mucho el llanto, por ejemplo. Pero justo partimos de esa hipótesis. Queremos poner en relación los patrones de interacción con las características de esas vocalizaciones. Sabemos que el estrés es una variable que impacta y que se detecta muy rápido en esas vocalizaciones, en esas entonaciones prosódicas de las mamás, y sí que nos gustaría ponerla en relación y ya estamos haciendo algún análisis en ese sentido. Con respecto a las filmaciones, cara a cara no es verdad, es una idea buenísima, es verdad que sí que contamos con grabaciones de esas situaciones de interacción, pero como seguimos el esquema del MAZI para poder utilizar el código, no tienen tanto zoom, son en un espacio más amplio que nos permite ver los movimientos, que nos permite entonces, no sé si vamos a poder hacerlo, pero me parece un tema muy interesante. El MAZI tiene una mirada un poquito más general, entonces sí permite ver la responsividad tanto del bebé como de la mamá, pero a un nivel un poquito más general que no tiene que ver con esos microgestos, que sé que hay trabajos que incluso utilizan dispositivos que permiten ver ese movimiento, por ejemplo, lo que les decía antes de las... Ahí me estoy extendiendo, Mauricio, perdona, de las miméticas, perdón. Sí, sí, así es. Inclusive hay un sistema de codificación de la acción facial del bebé que está basado en el DEC, manifiesto de las... De las emociones básicas. Exacto. Posiblemente eso en un estudio longitudinal también te dé diferencia. Seguramente, yo no sé, tenemos un protocolo que las pobres familias les hacemos venir dos o incluso tres veces, yo no sé si vamos a poder meter más cosas, pero me lo apunto porque me parece muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Mariano. Sí, Ruth, bueno, felicitarte. Valoro muchísimo esa capacidad de incorporar a una exposición recursos literarios o no estrictamente académicos y manteniendo la rigurosidad de los conceptos y la presentación. Me parece brillante y te felicito por eso. Le aporta mucha frescura al encuentro y a los eventos en particular. Le quiero hacer dos preguntas, pero por supuesto no hace falta que pueden ser respuestas breves. La primera tiene que ver con una experiencia personal que tuve allá por 2007, 2006, cuando recién me había recibido, de hacer un proceso de integración escolar con un caso de un niño diagnosticado con síndrome de Asperger. Un caso que me marcó muchísimo por, bueno, habíamos logrado cosas muy interesantes a nivel educativo y demás. Pero siempre me llamó la atención, ellos eran cuatro hermanos varones y él está en tercero en la línea. Y siempre me llamó la atención, bueno, ¿por qué es él y no el resto? Entonces, yo sé que es una pregunta muy unicausal o unifactorial, pero si pudieras, dentro de lo posible, yo sé que te estoy pidiendo que saques la bola de cristal y sugieras una hipótesis, pero tenés alguna acorazonada, alguna idea, ¿qué factor puede estar implicado? ¿Por qué él en el tercer lugar, por ejemplo, y el resto no? Acá en Argentina, sobre todo, tenemos, y en Rosario también especialmente, muy fuerte el peso de una perspectiva psicoanalítica lacaniana, que, a mi criterio, por lo menos, se presta a interpretaciones de lo más alocadas y de lo más pseudocientíficas que podamos pensar. Entonces, había escuchado un montón de hipótesis, pero ninguna me cerró. Eso es lo primero que te quiero preguntar, dentro de lo que puedas contestarme. Y lo segundo, sin más específico, alguna precisión básica sobre la estructura de la escala Masi, cómo funcionan en sus ocho dimensiones, qué tipo de ítems tiene y demás. Gracias. Muchas gracias a ti, Mariano, por tus palabras y por tus preguntas. Con respecto a la primera, me temo que no. Me temo que no tengo ninguna, desde luego no una acorazonada, lo único que se me ocurre tiene que ver con la estadística, y es que, claro, nos hemos fijado en que los bebés hermanos de un niño con TEA tienen un 20% de probabilidades de tener un TEA, pero tienen un 80% de probabilidades de no tenerlo. Es decir, lo más probable es que, aunque tengas un hermano con TEA, es que no tengas tu TEA. Entonces, los tres hermanos de este chico con el que trabajaste, lo probable es que no acabaran desarrollando TEA. ¿Por qué él? Bueno, porque fue al que le tocó, al que la biología, yo no sé mucho sobre psicoanálisis, pero me voy a mantener en otro nivel, la biología hizo que ese niño y no sus hermanos tuviera autismo, finalmente. Qué bien que consiguierais tantos logros con él en esa intervención. Con respecto a la segunda, sí, en esa sí que te puedo decir un poquito más brevemente, pero eso, son ocho escalas, cada una se puntúa, es una escala que no se basa en la frecuencia de los comportamientos, sino es una escala, como les decía, más global, y es una escala de siete puntos. Es decir, tienes que juzgar, por ejemplo, las conductas de sensibilidad de la mamá, desde uno, que sería el menor, y aparecen unas descripciones, en algunos casos, sí cuantitativas, en el sentido, por ejemplo, en un afecto positivo y en un afecto negativo, sí han de contar, se cuenta, por ejemplo, la duración de los episodios positivos, las sonrisas, las vocalizaciones positivas, las vocalizaciones negativas, las expresiones, por ejemplo, de enfado, expresiones negativas. Entonces, a partir de un código muy detallado de esas conductas que puntuarían en la escala, pues se asigna una puntuación. Nosotros lo que estamos haciendo, bueno, hay que hacer una formación específica para poder codificar en MAFI, y lo que necesitas es un acuerdo entre jueces con otros evaluadores para asegurarnos, eso pasa en muchas otras investigaciones, pero esto es fundamental, asegurarnos de que estamos realmente utilizando el código bien, pero eso son ocho escalas, con siete puntos cada una de ellas. No sé si te sabéis. Bien, y cada escala está conformada por ítems, cada uno de los cuales tiene esta ordinariedad de 1 a 7. Justo, cada escala, o sea, cada una de las escalas, por ejemplo, sensibilidad materna, pues hay siete descriptores, desde el 1 hasta el 7, el séptimo sería el máximo, entonces le daríamos una puntuación de 7 a una mamá que durante esos seis minutos de integración codificada haya manifestado muchas conductas de percepción de esas necesidades del bebé, pero además haya dado respuestas contingentes, rápidas, haya percibido señales sutiles y no solo las más evidentes, bueno, ya te digo que no es muy fácil de aplicar, pero sí nos parece que recoge bien esas características fundamentales del desarrollo, se deriva de otros códigos de codificación de integración como el KER, el CHATOR y otros. Perfecto, gracias. Bueno, nos excedimos tres minutos, pero creo que valió más que la pena, así que venimos bien. De vuelta Ruth, muchísimas gracias, fue muy enriquecedor tu presentación, y nada, tenemos ahora un ratito, me parece que un aplauso más que merecido, y tenemos un ratito para irnos a los grupos de trabajo. Celia, querías decir algo. Sí, muchísimas gracias, porque fue muy linda la presentación, súper enriquecedora, así que, bueno, si me permitís también se la voy a compartir al pintor, a Julián Cheula, porque se va a poner contento que la hayas incluido en tan hermosa presentación, y aparte como que, bueno, que su pintura realmente refleja, ¿no? Algo que nos convoca tanto, así que, bueno, que convoca tanto nuestro trabajo. Yo tengo atrás que no sé si se ven dos, otros dos Cheulas, que también están en la misma sintonía, así porque soy una fan, y la verdad que me encantó tu presentación, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros, muchas gracias. Bueno, continuamos con las actividades, nos vemos luego. Gracias. 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 Gracias.